Esta historia de terror que tuvo lugar en 2006 puede escandalizar a cualquiera. Una joven de un pequeño y tranquilo pueblo fue encontrada muerta en una casa vacía. Desde los primeros minutos estaba claro que ocurrían muchas cosas extrañas, pero nadie esperaba un desenlace tan impactante. En este video te contamos qué le ocurrió a Casey Stoddard y por qué este crimen sigue siendo día de hoy uno de los más espeluznantes de la historia. Casey Joe Stoddard nació el 21 de diciembre de 1989 en la localidad estadounidense de Pocatelo, Hidaijo. La población local era mayoritariamente religiosa y muy unida. Todos estaban acostumbrados a una vida tranquila y comedida. Como suele ocurrir, ninguno de ellos podía imaginar que algo tan horrible pudiera suceder en el pueblo. Casey era una chica alegre, amable y responsable, que nunca se metía en líos. Era una excelente estudiante, escuchaba a sus padres en todo lo que hacía y ayudaba a su familia siempre que podía. En septiembre de 2006, Casey, que entonces tenía 16 años, aceptó cuidar la casa de sus suegros. Su tío Frank y su familia planeaban salir de la ciudad el fin de semana. Alguien tenía que alimentar y pasear a los perros, mientras ellos estaban fuera, y Casey no tuvo ningún problema en aceptar. Aunque su casa estaba en medio de la nada, sus padres no dudaron en dejar que Casey se fuera allí solo unos días. Ya había cuidado de la casa muchas veces en ausencia de su tío, y con dos Doberman era menos intimidante estar en una casa vacía. Casey había ido allí el viernes 22 de septiembre y debía quedarse en la casa hasta el domingo. Por la noche llamó a su madre y le pidió permiso para llamar a su novio y ver una película con él, pero su madre dijo que no. La chica dijo que entonces vería la película sola y se iría a la cama. Al día siguiente, Casey no se puso en contacto con sus padres, pero ellos no se molestaron. La chica era responsable e independiente, y que podía haberle pasado en su tranquilo pueblecito. Pero el día siguiente, domingo, Casey no regresó a la casa a la hora acordada, y esto ya alarmó a su madre. Después de esperar un rato, subió a su coche y se dirigió a casa de Frank hacia el mediodía. Cuando llegó, vio que su hermano y su familia ya habían vuelto a casa. Lo único que les esperaba allí era una imagen desgarradora. La hija de 13 años de Frank, que entró primero a la casa, vio el cuerpo sin vida de Casey en el suelo. Sus padres llamaron inmediatamente a una ambulancia, pero la chica llevaba días muerta. Cuando la policía llegó al lugar, supo enseguida que se trataba de un asesinato. Todo indicaba que Casey había sido apuñalada varias veces con un objeto punzante. Tras examinar la escena del crimen, observaron varias pistas potenciales. Una de las ventanas del sótano estaba rota, y la puerta del cuadro eléctrico entra abierta. Frank aseguró a los investigadores que siempre mantenía cerrada la caja de fusibles, y que era poco probable que Casey entrara, ya que no era electricista en absoluto. Además, la puerta trasera estaba abierta. Así es como el autor pudo haber entrado a la casa. La versión de un robo se descartó rápidamente, ya que no faltaba nada de valor en la casa. El agresor no se llevó dinero ni pertenencias. Casi de inmediato, los detectives se toparon con algo sospechoso. Los dos Doberman estaban encerrados en una habitación del primer piso. Surgió una pregunta razonable. ¿Quién los había encerrado allí y por qué? Según Frank, sus perros no obedecerían a un extraño, y podrían haberla atacado. Esto indicaba que era poco probable que el agresor hubiera llevado a los dos Doberman adultos a una habitación, y los hubiera encerrado allí. Mucha más lógica era la teoría de que la propia Casey había encerrado a los perros. Pero, ¿por qué iba a hacerlo? La única explicación era que un amigo había ido a su casa ese viernes por la noche, y ella había tenido que encerrar a los Doberman en su habitación para evitar que atacaran a su invitado. La situación era cada vez más complicada. Basándonos en lo anterior, el asesino podría ser alguien que Casey conocía bien y había dejado entrar en la casa. Sin embargo, la policía no tuvo que cavilar sobre este misterio, ya que el siguiente chivatazo importante llegó casi de inmediato. La noticia del asesinato se extendió rápidamente por el pueblo, cuyos habitantes nunca habían visto un crimen así. Pocas horas después del descubrimiento del cadáver, casi todo el mundo lo sabía. Mientras los detectives trabajaban en la escena del crimen, una mujer se acercó en coche a la casa y afirmó tener información valiosa. Resultó ser la madre del novio de Casey, Matt Beckham. Según la mujer, su hijo fue a casa de Casey esa noche para ver una película. La niña ocultó este hecho a su madre, ya que éste le había prohibido llamar a invitados. La policía interrogó a Matt y a su madre. Según ellos, su madre le llamó sobre las 10 de la noche y le exigió que se fuera a casa. Pero Matt se negó. Les dijo que algo extraño ocurría en la casa. Las luces se habían apagado varias veces y una ventana se había roto de forma desconocida. Casey estaba asustado por lo ocurrido, así que el chico decidió quedarse con ella, pero su madre no se creyó en la historia. En ese momento, pensó que Matt se lo estaba inventando todo para quedarse con Casey. Así que decidió recogerlo ella misma y condujo hasta la casa. Una vez allí, la mujer escuchó el relato de Casey sobre las rarezas de la casa y lo que estaba ocurriendo ya no le pareció ficticio. Luego sugirió que la chica se fuera con ellos, pero Casey se negó. En primer lugar, los cortes de electricidad y otras cosas extrañas ya habían cesado. En segundo lugar, se sentía segura en compañía de los Doberman. Decidiendo que en realidad no había motivo para preocuparse seriamente, Matt y su madre se marcharon a casa de eso de las once y media. El chico no tenía ni idea de quién podría haber matado a la chica después de que se hubieran marchado. Los detectives no tenían prisa por creer en la palabra del chico y de su madre. En ese momento, las cosas no iban en absoluto a favor de Matt. Fue la última persona que vio a la víctima con vida y el testimonio de su madre podría haber sido inventado para proteger a su hijo. Por otra parte, tampoco había pruebas contra él. Mientras interrogaban a Matt, los expertos médicos examinaron el cadáver de Casey y sacaron conclusiones inquietantes, con una alta probabilidad de que se hubieran utilizado dos utensilios diferentes. Esto sugería que podría haber habido dos atacantes. Además, Casey no había sido maltratada, por lo que el móvil de los asesinos no estaba nada claro. Todo esto llevó a los detectives a creer que Matt podría haber sido el asesino. Especularon con que había habido una discusión entre la pareja, durante la cual el chico había empuñado cuchillos. Eso habría descartado dos versiones a la vez, robo y agresión con intención de que se deshacen los investigadores decidieron entonces presionar al tipo y le ofrecieron un interrogatorio con polígrafo que dio sus frutos. Matt afirmó de repente que en efecto había ocultado un detalle a la policía. Según él, esa noche llamó a Casey a dos amigos comunes del colegio al que iban. Se llamaban Brian Rapper y Tori Adam Sick. Eran amigos de Matt y Casey y esa noche acordaron de ir a su casa a ver una película. Pero no se quedaron mucho tiempo porque la película les pareció aburrida. Poco después de llegar, dijeron que preferían ir al cine local y abandonaron la casa. Mientras Matt conducía de vuelta a casa con su madre, llamó a Tori y le dijo que estaba de camino a casa. El chico había planeado reunirse con sus amigos esa noche, pero ya estaban sentados en el cine. Matt explicó a los detectives que no había dejado entrar a sus amigos por esa misma razón. No llevaban mucho tiempo en la casa y no podían tener ninguna información útil. No obstante, esta confesión cerró para la policía la cuestión de los perros. Casey los había encerrado arriba precisamente por la llegada de Brian y Tori. Al parecer, los Doorman estaban familiarizados con Matt y no se mostraban agresivos con él, pero reaccionaban negativamente ante los forasteros. La policía interrogó a los chicos y corroboraron plenamente la historia de Matt. Después de salir de la casa de Casey, habían ido al cine a una proyección nocturna, así que tenían una coartada. Los detectives investigaron sus antecedentes y llegaron a la conclusión de que probablemente los chicos no estaban implicados en lo ocurrido. Ambos no tenían problemas con la ley y estaban en regla. Sin embargo, los policías decidieron comprobar sus coartadas y acudieron a ese cine. Para su sorpresa, la cajera declaró que Brian y Tori no habían estado allí esa noche. La chica que trabajaba en la caja fue al colegio con ellos y los conocía personalmente, por lo que estaba segura de que los chicos no habían ido al cine. Esto era sospechoso, pero los detectives no tenían prisa por acusar a los dos amigos. No habían descartado que Brian y Tori hubieran mentido para encubrir alguna infracción menor. Quizás, en lugares de ir al cine, habían salido a tomar una copa o pasar el tiempo de otras formas no del todo legales. Pero la policía tampoco pudo ignorar la falsa coartada. Empezaron a pensar en formas de conseguir que los chicos dijeran la verdad. En un momento dado, incluso planearon empezar a pinchar sus teléfonos, solo que esto rápidamente se volvió innecesario. A los detectives y los habitantes del pueblo le esperaba un giro inesperado. Tori Adamczyk acudió a la comisadera con sus padres que le obligaron a contar a los detectives la espeluznante historia Tori y que él había sido testigo involuntario del crimen. Según su relato, los chicos simplemente habían decidido asustar a Casey esa noche y gastarle una especie de broma. Esa noche antes de salir a casa de su tío abrieron discretamente la puerta trasera. A continuación, Tori y Brian mintieron diciendo que se dirigían al cine pero en lugar de eso aparcaron el coche al otro lado de la calle, se pusieron máscaras de plástico y ropa oscura y regresaron. Entraron en la casa por la puerta trasera y continuaron con su travesura. Los chicos rompieron una ventana y empezaron a encender y apagar la electricidad asustando así a Casey y Matt. Esperaban que la pareja bajara al sótano para comprobar el cuadro eléctrico pero eso nunca ocurrió. Casi al mismo tiempo la madre de Matt llegó a casa y Tori y Brian se callaron. Oyeron como la mujer convencía a Casey para que les acompañara luego recogía a su hijo y se marchaba. En cuanto la chica se quedó sola en la casa los chicos empezaron a encender y apagar la electricidad. Querían que Casey bajara al sótano pero al parecer tenían miedo. Entonces Tori y Brian subieron desde el sótano y se encontraron con la chica. En ese momento según el relato de Tori su amigo sacó de repente un cuchillo convirtiendo una broma inofensiva en un brutal accidente. Lo sucedido conmocionó a Tori y temió que Brian abandonaron la escena del crimen y fueron a casa de Tori donde pasaron la noche. El muchacho no pudo dormir en toda la noche y temió que durante ese relato Tori lloró pero los detectives pensaron que lo que estaba ocurriendo era solo una actuación. Los detectives decidieron seguirle el juego. Necesitaban pruebas físicas así que aseguraron a Damzig que no tenía nada que temer. Además se explicó al muchacho que solo podría encarcelar a Brian si Tori les mostraba donde había escondido la ropa y las máscaras después de esto funcionó. Tori les dijo que inmediatamente después de lo que habían hecho condujeron fuera de la ciudad y enterraron todos los bofetos cerca de Blackrock Canyon. Los detectives le condujeron hasta el lugar y él les dio la ubicación exacta del escondite. Cerca de donde se enterraron las pruebas la policía también observó cenizas de una hoguera. Tori explicó que él y Brian primero querían quemar todos los objetos pero no funcionó. El caso es que había intentado encender fuego con agua oxigenada y para su sorpresa comprobaron que no prendía. La policía hurgó en el alijo donde se encontró con una sorpresa inesperada. Esperaba encontrar solo ropa pero bajo tierra había pruebas mucho más útiles las máscaras los guantes y otras prendas también había dos cuchillos tirados cerca que los detectives todo esto podría haber bastado para detener a ambos sospechosos pero por encima de su agujero yacía quizá la prueba más condenatoria. Los investigadores descubrieron una cinta de video cuyo contenido les conmocionó. Esbozaron su plan y desearon buena suerte a los demás asesores. La cinta también contenía una grabación realizada el día de las Tori y Ryan entrevistaron a Casey y Matt en el pasillo de la escuela pero la parte más espeluznante vino a continuación. Reían, gritaban y animaban. Tori y Ryan no podían ocultar su emoción y estaban asombrados por la facilidad con la que habían conseguido acabar con la vida de alguien. Por supuesto con semejante conjunto de pruebas a Danzig ya no podía fingir ser una víctima inocente pero para la policía era obvio que estaba directamente implicado en el asesinato y el chico entre lágrimas admitió que ambos autores fueron finalmente detenidos pero la policía les esperaba otro descubrimiento importante. Se dieron cuenta de que en la cinta Ryan escribía constantemente algo en un cuaderno. Los detectives registraron su habitación y la encontraron cuidadosamente oculta a la vista. El cuaderno contenía una lista de cosas que comprar pero lo que seguía era algo realmente espeluznante. Una lista de 20 nombres resultó que los autores iban a matar a 20 personas en los dos años siguientes haciendo pausas de un mes cada vez. Entre ellos había amigos y profesores e incluso familiares de Tor y Ryan. La policía habló con todas las personas de la lista y les causó una gran conmoción. Todos pensaban que estaban en buenos términos. Una vez detenidos los chicos empezaron a echarse la culpa unos a otros con la esperanza de evitar el castigo. A pesar de que ambos autores tenían 16 años fueron juzgados como adultos. Los ensayos comenzaron en 2007 y se realizaron por separado. En ese momento se descubrió que Tor y Ryan se habían inspirado para matar en la película de culto Scream e incluso habían intentado imitar al maníaco enmascarado. Esto explicaba su elección de armas y sus intentos de asustar a la víctima con un desmayo. También idolatraban asesinos en series y en masa como Ted Bundy o los fusileros de Columny. En otras palabras su único motivo era el deseo de matirlo todo en un espectáculo. Los chicos esperaban que después de todos los asesinatos que habían cometido se convertirían en leyendas y pasarían a la historia. A pesar de ello los peritos médicos lo habían declarado cuerdos por lo que no podían ser considerados indulgantes ante los tribunales. El 17 de abril de 2007 Brian Draper fue declarado culpable de los mismos cargos. Ambos fueron condenados a cadena perpetua sin libertad condicional y a 30 años más cada uno por conspiración. La familia de Adamczyk se resintió de una sentencia tan dura. Consideraron que el tribunal debería haber dictado una sentencia más leve ya que su hijo había conducido a los detectives hasta las pruebas. Sin embargo el juez era muy consciente de que no había crédito para el propio Torrey. El chico simplemente estaba asustado y trató de culpar a su compañero lo que no le daba derecho a una sentencia indulgente. En los años siguientes Torrey y Brian apelaron repetidamente intentando que se redujeran sus condenas pero cada vez fueron rechazadas. Es probable que ambos no vuelvan a salir de la cárcel a menos que las autoridades estadounidenses decidan darles un respiro. Lo que tenemos al final sin duda Torrey y Brian son los psicópatas más reales pero eran plenamente conscientes de lo que hacían. Fue en parte una suerte para la policía que los dos maníacos no fueran brillantemente inteligentes. Ni siquiera pensaron en el hecho de que sus coartadas falsas podrían comprobarse en unos minutos y eso los convertiría inmediatamente en sospechosos principales. Ahora siguen cumpliendo sus condenas en la misma prisión solo que ahora se odian por sus intentos mutuos de culparse el uno al otro. La familia de Casey nunca ha podido volver a una vida normal después de todo este horror. La hija de 13 años de Frank fue la primera en descubrir el cadáver de Casey. Intentó más tarde acabar con su vida. Frank y su familia también tuvieron que abandonar la casa ya que nadie más podía quedarse allí. Aunque la policía envió expertos para limpiar la escena del crimen los habitantes de la casa no volvieron a entrar en ella salvo para recoger sus pertenencias. Frank intentó venderla durante años pero no encontró compradores. Todos conocían muy bien la historia de la casa y no querían vivir allí. Pero la madre de Casey el único consuelo era que los asesinos habían sido capturados y enviados a prisión aunque eso no la devolvería a su hija. Cuéntanos qué te pareció esta historia en los comentarios y no olvides puntuar este video si te ha gustado. Gracias por vernos.